¿Qué podemos esperar de Sacha Fénestras y de Pechito López? La temporada 2023 tiene nuevamente como protagonistas a José María López y a Sacha Fénestras representando a dos grandes fábricas del automóvilismo japonés, a Toyota y a Nissan, respectivamente, pero con realidades bien diferentes. Le damos la bienvenida a un nuevo vídeo para grande premio. A pesar de los rumores que lo hacían fuera de la estructura de Toyota, para el Mundial de Resistencia, José María López ha comenzado un nuevo año en el campeonato, en la clase mayor, en la clase Le Mans Hypercar, en la clase LMH, con una victoria en las mil millas de Sibri y con un notable retraso en las seis horas de Portimao a causa de un semieje que no transmitía correctamente la información que requería la Federación Internacional del Automóvil. Añadimos que hubo una polémica bastante importante respecto a esto y la propia Toyota ya ha pedido a la FIA cambios en este sentido. Con dos competencias de web disputadas, parece claro que será otro año el dominio de la marca japonesa. Hablamos, por supuesto, de Toyota, en la clase mayor de Mundial de Resistencia, debido a que Ferrari, que ha ingresado este año, aún no está para competir al ritmo de carrera, a pesar de la sopresiva Paul Encevri. Y nos recordamos que ellos, bueno, están entrando con su nuevo y muy bonito coche, por cierto. No será este año una excepción para Pechito el intentar luchar por su segunda victoria en las 24 horas de Le Mans y así, de esta manera, convertirse en el piloto argentino con más triunfos en la clásica carrera de Endurance. Recordamos que José Félan González apenas tiene un triunfo en esta competencia y ningún otro compatriota hasta ahora ha logrado más de un triunfo. Eso sí, deberá revertir la histórica mala suerte que tiene la competencia en suelo francés, esa que todos quieren ganar, porque entre ritmos que no siguen los ideales, problemas mecánicos de todo tipo, al Cordobés le fue muy complicado alzarse con el deseado trofeo en Le Mans, en el circuito de la Sartre. Pechito tendrá muchas miradas escrutadoras en 2023 por su nivel conductivo y por su edad. Digamos que no es algo tan importante en cuanto a la cuestión del petaje, pero sí hay algunas miradas que lo han empezado a escrutar más de la cuenta. Está cercano ya a las cuatro décadas, José María. Así que, bueno, tiene muchas miradas puestas sobre, como decíamos, y que, bueno, provocó ciertos comentarios negativos en el pasado, pero bueno, él ha demostrado que está al nivel y que se va a seguir hablando de él al más alto nivel de competición en cuanto a las carreras. Y pasando al caso de Sacha Frenstad, ustedes se preguntarán qué está haciendo el piloto franco argentino en la temporada 2023. Bueno, correda para Toyota, como era su ex cuñado, pero se pasó a Nissan, a la marca rival, en suelo nipón, en este caso, para desembarcar en la Fórmula y dejar el espectacular Super GT, reconocemos que corría en la clase GT500 con el Keeper Tom's Gear Supra, el año pasado junto a Ritomo Miyata, el número 37, en la clase GT500, y también competía en la Super Fórmula japonesa con el auto del Condor Race, el monoplazo número 4. Pero bueno, este año ha decidido volver a centrarse en los monoplazos, en este caso la categoría eléctrica y su temporada 9, con el auto de generación 3. Si bien la suerte, al igual que López, le fue esquiva a apurar dos triunfos en sus tres temporadas y media en el automóvimo japonés, dándoles el cariño de los fanáticos y respeto de los periodistas locales. Ahora enfrenta un desafío, que es el de adaptarse a los coches eléctricos. Y no lo hizo nada mal. Recordemos que ya tiene una pole en el Eprex de Ciudad del Cabo y varios parciales dentro de los 10 primeros. Aunque a Nissan le ha costado mantenerse en esa zona del pelotón. Recordemos que las últimas dos carreras no han estado en zona de puntos. En cuanto a los resultados, bueno, habrá que ser cautos. En cuanto a los resultados que Sacha pueda obtener. Tiene talento para tirar delante de un equipo, como ya lo ha hecho en el Condor Racing de la Superfórmula, que pasó a estar en zona baja cuando él no estaba compitiendo. En 2021, recordemos que no estuvo en las pistas de Japón por un problema de visado, por una cuestión relacionada por la pandemia, pero peleó el título en 2022 con un triunfo brillante en el circuito de Sportsland-Sugo, a mitad del año pasado. Con Fletras siempre podemos esperar mucho, aún sin tener el mejor auto, pero recién en Merlín, logró dominar el consumo de energía en la batería, que esto en los autos de Formula E es clave, sin que Nissan fuera capaz de puntuar, eso sí. Mientras cumple su sueño de competir en un campeonato del mundo, el desarrollo y su talento lo ponen en la discusión por victorias y títulos. Como le irá a Pechito López a estas Fletras en lo que resta de la temporada 2023, te vas a enterar en Grande Premio. No se olvide que en Grande Premio en Español subimos videos todas las semanas, no se olvide de suscribirte para estar al día con lo mejor del deporte motor. Y si además te suscribís, le das like y le das al botón de la campanita, no te vas a perder ningún video de todos los que subamos aquí al canal de Grande Premio en Español. Mi nombre es Esteban García y nos esperamos en un próximo video. Gracias por ver el video.